Lo que comenzó como una gira aparentemente benéfica por el príncipe Harry y Meghan Markle en Colombia, ha explotado ahora en un escándalo total. El concejal colombiano Andrés Escobar ha hecho acusaciones explosivas que sugieren que detrás de las sonrisas y gestos de buena voluntad se esconde un oscuro secreto. La verdad podría sorprenderte. Advirtió mientras revelaba todo sobre la implicación de la pareja en una controversia política y financiera que amenaza con desmantelar su cuidadosamente elaborada imagen pública. Pero, ¿qué ocurrió realmente durante su visita? La gira en Colombia. ¿Qué salió mal? Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a Colombia para su gira tan publicitada, la respuesta inicial fue abrumadoramente positiva. La pareja real es conocida por su trabajo humanitario. Vinieron a Colombia para destacar problemas sociales, incluyendo la concienciación sobre la salud mental, el empoderamiento de las mujeres y la educación. Con las cámaras capturando cada movimiento suyo, la gira parecía ser otra oportunidad para que Harry y Meghan mostraran su influencia global y compromiso con causas benéficas. La visita de la pareja incluyó paradas en Bogotá, donde se reunieron con líderes locales y visitaron comunidades necesitadas. También asistieron a un evento de alto perfil enfocado en derechos humanos, donde Meghan pronunció un emotivo discurso sobre la igualdad de género. Mientras tanto, Harry participó en una mesa redonda sobre salud mental, abogando por mejores recursos para aquellos afectados por las prolongadas luchas sociales y políticas de Colombia. Para el mundo exterior, su presencia fue un símbolo de esperanza para un país que aún se está recuperando de años de conflicto. Sin embargo, bajo la pulida superficie, empezaban a surgir susurros de controversia. Aunque los medios retrataron su gira como un éxito, comenzaron a surgir preguntas sobre el financiamiento detrás de su visita. Andrés Escobar, un concejal colombiano crítico, había estado investigando en silencio los aspectos financieros de la gira y los recursos asignados para la estancia de la pareja. Comenzó a plantear preocupaciones sobre el excesivo gasto público que, según él, superó con creces los costos esperados para recibir a figuras internacionales, incluso tan destacadas como Harry y Meghan. La organización a gran escala de la gira, que incluía alojamientos de lujo, seguridad de primer nivel y recepciones de alto perfil, levantó cejas entre los funcionarios locales. Muchos se preguntaron por qué se estaban gastando sumas tan bastas de dinero en un país que aún luchaba con la desigualdad económica. Las sospechas de Escobar se intensificaron aún más por la falta de transparencia con respecto a las fuentes exactas de financiación, con informes vagos sobre contribuciones gubernamentales y donaciones privadas circulando en los pasillos de la política colombiana. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros se convirtieran en acusaciones totales. Escobar comenzó a insinuar problemas más profundos, sugiriendo que había más en la historia de lo que parecía a simple vista. Durante reuniones a puerta cerrada, habló de la mala gestión de fondos y cuestionó si el gobierno colombiano había sido presionado para hacerse cargo de los costos de la gira de la pareja real. El concejal acaba de revelar que, a pesar de la representación pública de Harry y Meghan como filántropos, la carga financiera de su visita recayó desproporcionadamente sobre el contribuyente colombiano. La verdad empieza a salir a la luz, dijo Escobar, insinuando que al público se le había mantenido en la ignorancia sobre el verdadero costo de la gira. La emoción inicial en torno al tour de Harry y Meghan rápidamente se tornaba en descontento al emerger más detalles sobre el gasto extravagante. Los críticos cuestionaban si su visita realmente beneficiaba al pueblo colombiano, o si era simplemente un ejercicio de relaciones públicas para la pareja real. Uno que llegó a un precio alto para una nación en apuros. Aunque Harry y Meghan habían llegado a Colombia con nobles intenciones, la controversia subyacente en torno a los fondos públicos arrojaba una larga sombra sobre su visita. Lo que al principio parecía una historia conmovedora de caridad y buena voluntad, ahora aparecía como algo mucho más complejo. Mientras el concejal Escobar se preparaba para romper su silencio y revelarlo todo, el público colombiano se preguntaba cuánto les había realmente costado esta gira y por qué se había ocultado la verdad. Andrés Escobar rompe el silencio, el comienzo del escándalo. El concejal colombiano, Andrés Escobar, es conocido por su postura firme sobre la transparencia gubernamental. En una conferencia de prensa que desataría un escándalo nacional, Escobar acaba de revelar la terrible verdad sobre la visita de Harry y Meghan Markle a Colombia. También acusó al gobierno de mala gestión financiera grave y prácticas poco éticas. Su decisión de hablar con estas acusaciones explosivas no solo puso a la pareja real en el centro de la controversia, sino que también implicó a altos funcionarios del gobierno colombiano, incluida la vicepresidenta Francia Márquez. El concejal había sido durante mucho tiempo un crítico del gasto del gobierno, particularmente cuando se trataba de eventos internacionales de alto perfil. Pero cuando se anunció la gira lujosa de Harry y Meghan por Colombia, Escobar sintió que algo no estaba bien. Mientras escudriñaba en silencio las finanzas relacionadas con la visita, sus sospechas crecieron. El viaje de la pareja real, que se había presentado como un esfuerzo humanitario, parecía tener un costo astronómico. Según Escobar, se habían desviado millones hacia el evento, dinero que debería haber ido hacia las comunidades colombianas en dificultades. La verdad puede sorprenderte, dijo. Esto no fue un tour caritativo. Fue un uso indebido de fondos públicos. Y el pueblo de Colombia ha sido engañado. Escobar continuó revelando que una parte significativa del dinero usado para financiar la visita de Harry y Meghan había provenido directamente de las arcas del gobierno colombiano, a pesar de afirmaciones anteriores de que la gira había sido financiada de manera privada. Una de las revelaciones más condenatorias llegó cuando Escobar acusó a la vicepresidenta Francia Márquez de autorizar personalmente la desviación de fondos públicos para cubrir los costos de la estancia de la pareja real. Según los concejales, Márquez había aprobado un gasto gubernamental de millones de dólares, todo bajo el pretexto de promover las relaciones internacionales y atraer atención mediática positiva hacia Colombia. Escobar argumentó que esos fondos estaban destinados a servicios públicos críticos, como la educación, la salud y la infraestructura, pero que en su lugar se habían desviado a alojamientos de lujo, eventos exclusivos y seguridad privada para Harry y Meghan. Nuestro país ha sido explotado, dijo él. Nos hicieron creer que esta visita nos beneficiaría, pero en realidad solo benefició a unos pocos selectos. Las repercusiones de las acusaciones de Escobar fueron rápidas. Los líderes de la oposición en Colombia pidieron la renuncia del vicepresidente Márquez, y ahora varios miembros del gobierno enfrentan un intenso escrutinio. Hubo llamados a una auditoría independiente de los fondos utilizados para el recorrido, así como demandas de mayor transparencia en cómo se asigna el dinero público para eventos internacionales. Pero a pesar del creciente escándalo, Harry y Meghan han permanecido en silencio. Sus representantes se negaron a comentar las acusaciones del concejal, dejando a muchos preguntándose cuánto sabía la pareja sobre los arreglos financieros detrás de su visita y en qué exactamente se gastó el dinero. Desglosando los costos, ¿a dónde fue el dinero? Entonces, según Escobar, los costos asociados con la visita excedieron con creces cualquier expectativa razonable. Reveló que el gobierno colombiano había gastado cerca de 4 millones de dólares solo en seguridad. Con guardias privados, escoltas armadas y equipos de vigilancia de última generación, las medidas de seguridad para la estancia de la pareja real rivalizaban con las de un jefe de estado. Escobar cuestionó la necesidad de una operación de seguridad tan extensa, señalando que Colombia acoge regularmente a dignatarios extranjeros sin costos tan exorbitantes. Esto no era un gasto necesario, afirmó Escobar. El nivel de seguridad fue excesivo y los colombianos están pagando el precio. Más allá de la seguridad, Escobar también reveló cifras sorprendentes relacionadas con los arreglos de viaje de Harry y Meghan. La pareja supuestamente voló a Colombia en un jet privado, con todos los gastos pagados por el gobierno. Aunque tal lujo podría esperarse para miembros de la familia real británica, los críticos señalaron rápidamente la hipocresía de usar fondos públicos para tales extravagancias, especialmente cuando la visita estaba destinada a resaltar problemas como la pobreza y la desigualdad. El costo del jet privado, según Escobar, fue de casi 500 mil dólares, una cantidad asombrosa para un país que enfrenta graves desafíos económicos. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Escobar detalló cómo Harry y Meghan se alojaron en los hoteles más exclusivos de Bogotá durante su estadía, con un costo por noche que superaba ampliamente lo que la mayoría de los colombianos ganan en un mes. Sus alojamientos incluían suites cenáticos, experiencias gastronómicas de lujo y servicio personalizado, todo cubierto con fondos públicos. Nos dijeron que esta gira era para llamar la atención sobre las dificultades de nuestro país, dijo Escobar. En cambio, se convirtió en una exhibición de lujo que la mayoría de los colombianos nunca podría soñar. El clamor público se hizo más fuerte a medida que surgían más detalles. Las acusaciones de Escobar sacaron a la luz el hecho de que muchos de los gastos de la gira se habían mantenido ocultos al público, con poca transparencia sobre cómo se estaba gastando el dinero. Mientras que el gobierno colombiano había enmarcado inicialmente la visita como una oportunidad diplomática para fortalecer los lazos con el Reino Unido, la revelación del concejal sugería que el propósito real era mucho menos altruista. Escobar también afirmó que los fondos utilizados para la gira se habían canalizado a través de varios departamentos gubernamentales, dificultando el rastreo de dónde provenía el dinero y cómo se estaba asignando. Las revelaciones de Escobar también generaron preguntas sobre el papel de Harry y Meghan en el escándalo financiero. Si bien la pareja no estuvo directamente involucrada en la asignación de fondos, su aceptación de alojamientos y arreglos de viaje tan lujosos generó críticas. Algunos cuestionaron si la pareja era consciente de la presión financiera que su visita había puesto sobre el gobierno colombiano y si habían hecho lo suficiente para asegurarse de que su gira realmente beneficiara a la gente de Colombia. Vinieron aquí a hablar sobre pobreza y desigualdad, pero se alojaron en los hoteles más caros y volaron en jets privados, comentó un crítico. Es difícil tomarlos en serio cuando sus acciones no coinciden con sus palabras. Por ahora, la verdad sobre adónde fue el dinero y por qué se gastó sigue siendo confusa. Pero algo es seguro. La decisión del concejal colombiano Andrés Escobar de romper su silencio ha obligado al público a enfrentarse a verdades incómodas sobre cómo su gobierno gasta el dinero. Mientras Escobar continúa revelándolo todo, la gente de Colombia y del mundo observa de cerca, esperando ver qué ocurre a continuación. Las explosivas revelaciones de Andrés Escobar sobre la gira de Harry y Meghan Markle por Colombia han desencadenado una tormenta política que ha sacudido el núcleo del gobierno colombiano. En las semanas posteriores a la decisión de Escobar de romper su silencio, el enfoque pasó de la pareja real a los funcionarios que habían autorizado y supervisado la visita, particularmente a la vicepresidenta Francia Márquez. A medida que se intensifica el escrutinio, el gobierno debe enfrentar un escándalo que amenaza no solo su credibilidad, sino también la reputación internacional de Colombia. En el centro de la controversia está la vicepresidenta Márquez, a quien Escobar afirma que aprobó personalmente el gasto, pasando por alto los canales adecuados en el proceso. El concejal colombiano reveló todo en una serie de declaraciones contundentes, alegando que Márquez había impulsado la gira para mejorar la imagen de Colombia en el escenario global y asegurar favores políticos. Todo mientras ignoraba las verdaderas necesidades de los ciudadanos más necesitados del país. Líderes políticos de todo el espectro han comenzado a pedir una investigación oficial sobre la mala gestión financiera en torno al tour. Los partidos de oposición aprovecharon el escándalo, acusando al gobierno de Márquez de corrupción y negligencia. Esto es una traición al pueblo, comentó un senador destacado. Nuestros ciudadanos merecen algo mejor que ver su dinero gastado en alojamientos de lujo y jets privados para dignatarios extranjeros, mientras sus propios hijos carecen de necesidades básicas. Este sentimiento resuena en todo el país, con muchos pidiendo la renuncia de Márquez. Para la vicepresidenta Francia Márquez, las implicaciones políticas son graves. Una vez vista como una campeona de la justicia social y la igualdad, su papel en la organización del Tour Real ha ensombrecido su carrera política. Márquez construyó su plataforma sobre la promesa de elevar a las comunidades marginadas de Colombia. Pero las revelaciones de Escobar pintan un cuadro diferente, uno de excesos y mala gestión. El público colombiano, ya desilusionado por la creciente brecha entre ricos y pobres, ahora la ve como parte del problema en lugar de la solución. Ante la creciente presión, Márquez intentó inicialmente desviar las críticas, afirmando que el Tour había sido una oportunidad valiosa para elevar el perfil de Colombia en el escenario global. Defendió la visita como un éxito diplomático, argumentando que la presencia de Harry y Meghan había traído atención internacional a asuntos importantes como la salud mental y la igualdad de género. Sin embargo, su defensa hizo poco para apaciguar la ira de una población que siente que sus impuestos se han desperdiciado en un proyecto de vanidad. A medida que el escándalo se profundizaba, los llamados a la transparencia se hicieron más fuertes. Los líderes de la oposición exigieron una auditoría completa de los fondos utilizados para el Tour, y algunos incluso sugirieron que podrían presentarse cargos criminales contra quienes estuvieran involucrados en la mala asignación de recursos. La oficina de Márquez, bajo intensa escrutinio, prometió cooperar con cualquier investigación, pero negó cualquier irregularidad. No hubo malversación de fondos, declaró un portavoz de la oficina de la vicepresidenta. Todos los gastos relacionados con la visita fueron aprobados a través de los canales adecuados y estaban en línea con los protocolos diplomáticos internacionales. A pesar de estas garantías, la presión por la rendición de cuentas sigue aumentando. Varios funcionarios del gobierno conectados con el Tour renunciaron silenciosamente tras el escándalo, alimentando aún más la especulación de que algo andaba mal detrás de escena. Los medios colombianos, percibiendo sangre en el agua, comenzaron a profundizar en la historia, descubriendo más detalles sobre los lujosos arreglos hechos para la pareja real y los costos extravagantes asociados con su visita. La presión por la rendición de cuentas siguió creciendo a medida que más voces se unieron al coro pidiendo un cambio. Las organizaciones cívicas y grupos activistas han comenzado a organizar protestas, exigiendo una mayor supervisión del gasto público y un fin a la corrupción dentro del gobierno. Para muchos, el escándalo se había convertido en un símbolo de un problema mucho mayor. El uso indebido de recursos públicos por parte de una élite política que parece cada vez más desconectada del pueblo al que deben servir. Por su parte, Escobar sigue siendo un crítico vocal a lo largo del escándalo en desarrollo. Como el concejal colombiano que valientemente rompió su silencio, las revelaciones de Escobar han desencadenado una conversación nacional sobre la responsabilidad del gobierno y las responsabilidades éticas de los líderes políticos. Llamó a la vicepresidenta Márquez y a otros altos funcionarios a renunciar, argumentando que su participación en la mala gestión de los fondos los hacía ineptos para el cargo. Para Colombia, las consecuencias de esta controversia están lejos de haber terminado. El escándalo ha expuesto profundas fallas dentro del gobierno y ha dejado a los colombianos exigiendo respuestas. Con la confianza pública en el gobierno en su punto más bajo, los líderes del país enfrentan la abrumadora tarea de reconstruir esa confianza, si es que pueden. La pregunta sobre la caridad. ¿Estuvo involucrada Archwell? A medida que el escándalo en torno al Tour de Colombia de Harry y Meghan se profundiza, se está prestando atención a su organización benéfica, la Fundación Archwell. El concejal colombiano Andrés Escobar planteó otra inquietante pregunta. ¿Estuvo Archwell involucrada en la financiación del Tour y, si es así, se habían usado indebidamente fondos de caridad? Archwell fue establecida por Harry y Meghan después de retirarse de sus deberes reales. La organización se ha posicionado como una fuerza para apoyar varias causas humanitarias. Su misión de promover la compasión y la comunidad fue central en la imagen pública de la pareja. Pero las revelaciones de Escobar sugieren que las líneas entre la caridad y el beneficio personal podrían haberse desdibujado durante el Tour en Colombia. El concejal insinuó que la fundación podría haber jugado un papel en facilitar ciertos aspectos de la visita, incluidos algunos de los lujosos alojamientos y eventos que tuvieron lugar. Debemos preguntar de dónde vino el dinero, dijo Escobar durante su conferencia de prensa. Según Escobar, había discrepancias en los registros financieros relacionados con el Tour. Reveló que, aunque gran parte de la financiación provenía de las arcas públicas colombianas, también había referencias vagas a donaciones privadas y asociaciones benéficas que nunca fueron explicadas completamente. Esto llevó a muchos a cuestionar si los fondos de Archwell, destinados a ser utilizados para trabajos caritativos, de alguna manera se habían desviado para cubrir costos asociados con el viaje y arreglos de lujo de la pareja. Si fuera cierto, esto plantearía serias preocupaciones éticas sobre el uso del dinero de caridad para propósitos que no beneficiaran directamente al pueblo de Colombia. La posibilidad de que Archwell haya contribuido a los gastos del Tour, ya sea a través de financiación directa o aprovechando su influencia, crea un dilema ético para Harry y Meghan, mientras que las organizaciones benéficas a menudo colaboran con gobiernos para promover causas. La idea de que dinero público y fondos de caridad podrían haberse mezclado para lo que muchos ahora consideran una visita impulsada por relaciones públicas no sienta bien a los críticos. Si Archwell estuvo involucrada, pone en duda la transparencia y responsabilidad de las prácticas financieras de la fundación. La gente se pregunta si esto podría tener serias consecuencias legales para Meghan y Harry. Además, las afirmaciones de Escobar alimentan el debate más amplio sobre la naturaleza de la filantropía de celebridades. Muchos sienten que la gira por Colombia, en lugar de centrarse en resultados tangibles, ha sido más sobre mantener la presencia global de Harry y Meghan como filántropos. Los críticos argumentan que las acciones de la pareja durante la visita, alojarse en hoteles caros, asistir a recepciones de alto perfil y volar en jets privados, chocan con la imagen de líderes compasivos dedicados a elevar a los pobres. Si Archwell estuvo involucrado en la financiación de este tour, plantea serias preguntas sobre sus verdaderas prioridades. Un activista comentó, ¿Realmente están aquí para ayudar? ¿O se trata solo de promocionar su marca? Por otro lado, los partidarios de la pareja y de su fundación los defienden activamente, sugiriendo que si Archwell realmente tuvo un papel, probablemente fue para crear conciencia sobre causas importantes. Señalaron los discursos de Meghan sobre los derechos de las mujeres y la defensa de Harry por la salud mental, los cuales son centrales para la misión de la pareja. Ellos argumentan que su presencia en Colombia de hecho trajo una atención necesaria a los problemas del país, sin importar la controversia sobre la financiación de la gira. Para Harry y Meghan, la controversia representa un serio desafío a su credibilidad como filántropos. Archwell, que se diseñó para plasmar sus valores personales y ambiciones caritativas, ahora enfrenta escrutinio sobre su transparencia financiera y la verdadera naturaleza de su trabajo. Mientras el concejal colombiano continúa revelando todo lo que ha descubierto sobre la gira y sobre el príncipe Harry y Meghan, la presión aumenta para que la pareja aborde las crecientes preocupaciones sobre cómo se financió el viaje y si su organización estuvo involucrada de maneras que el público merece saber. Lo que está claro, sin embargo, es que las revelaciones han arrojado una sombra sobre los esfuerzos caritativos de la pareja y plantean importantes cuestiones éticas sobre cómo opera la filantropía de celebridades en el mundo moderno. La reacción global, reacciones en contra y a favor. La reacción internacional ante las revelaciones del concejal colombiano Andrés Escobar sobre el controvertido tour de Colombia de El Príncipe Harry y Meghan Markle fue dividida. En todo el mundo, críticos y partidarios de la pareja real se ven envueltos en un acalorado debate sobre la participación de la pareja en el escándalo y las implicaciones éticas que rodean su visita. A medida que se desarrollaba el escándalo, quedó claro que las afirmaciones de Escobar tocaron un nervio no solo en Colombia, sino también a nivel global, y están afectando la imagen cuidadosamente cultivada de Harry y Meghan. Para muchos de sus críticos, las revelaciones confirmaron sospechas de larga data de que Harry y Meghan estaban más enfocados en mantener su estatus de celebridades que en un verdadero trabajo humanitario. El gasto excesivo, el uso de fondos públicos y las acomodaciones lujosas durante su gira se ven como evidencia de hipocresía. Predican sobre ayudar a los pobres y abogar por la igualdad, pero sus acciones cuentan otra historia, escribió un periodista destacado. Este rechazo ha resonado en las redes sociales, donde los usuarios critican a la pareja por su aparente desconexión de las realidades enfrentadas por las personas a las que dicen apoyar. La reacción es particularmente fuerte en el Reino Unido, donde Harry y Meghan siguen siendo figuras polarizadoras desde que dejaron sus deberes reales. Los tabloides británicos aprovecharon las revelaciones de Escobar y pintaron a la pareja como oportunistas que habían explotado los recursos políticos y financieros de Colombia para beneficio personal. Sin embargo, no todos ven a la pareja de manera negativa. Muchos de sus seguidores han mostrado su apoyo, argumentando que Harry y Meghan son víctimas de manipulación política. Algunos afirman que las acusaciones del concejal colombiano son parte de una agenda más amplia para desacreditar a la pareja, que ha enfrentado durante mucho tiempo un intenso escrutinio mediático y críticas públicas. Están siendo atacados porque representan algo diferente, escribió un seguidor en las redes sociales. Otros señalan que los esfuerzos caritativos de la pareja, incluyendo su trabajo a través de la fundación Archerwell, no deberían ser opacados por la polémica financiera que rodea la gira. En Estados Unidos, donde Harry y Meghan se han establecido desde que dejaron el Reino Unido, gran parte de la respuesta es más simpática. Los medios estadounidenses son generalmente más cautelosos en su cobertura y enfatizan los discursos de la pareja sobre la salud mental y los derechos de las mujeres durante su gira. Muchos comentaristas estadounidenses enmarcan la historia como parte de los desafíos más amplios que Harry y Meghan han enfrentado al intentar navegar sus roles como filántropos globales en un mundo que a menudo busca derribarlos. No obstante, las revelaciones de Escobar dejaron una marca en la imagen global de la pareja. El escándalo añadió leña a un ya polémico debate sobre las responsabilidades de las figuras de Altoperfiel al abordar temas sociales. Para algunos, la controversia destaca los riesgos de mezclar política, caridad y fama. Para otros, subraya las dificultades que Harry y Meghan continúan enfrentando mientras tratan de definir un nuevo papel en el escenario mundial. ¿Podría el príncipe Harry enfrentarse a problemas legales? Comienza a circular la especulación sobre si la pareja podría enfrentar problemas legales como resultado de las desapacibles revelaciones realizadas por Escobar. Sus acusaciones de mala gestión financiera, incluyendo el mal uso de fondos públicos, han planteado serias preguntas éticas y legales. Aunque Harry y Meghan no han sido directamente implicados en ninguna actividad ilegal, las secuelas del escándalo han llevado a muchos a preguntarse si ellos o su fundación Archewell podrían enfrentar acciones legales. Uno de los temas clave es si Harry y Meghan estaban al tanto de cómo se financiaba su gira. Si se confirman las afirmaciones de Escobar y se comprueba que la pareja aceptó conscientemente fondos públicos destinados a servicios esenciales como educación y salud, podrían enfrentar acusaciones de negligencia o complicidad. Expertos legales sugieren que, aunque la pareja podría no ser directamente responsable del mal uso de los fondos, su implicación podría abrir la puerta a potenciales demandas o investigaciones. Lo que complica aún más la situación es el papel de la Fundación Archewell. Si, como sugirió Escobar, los fondos benéficos fueron mal utilizados o entrelazados con finanzas públicas para cubrir los costos del tour, tanto la pareja como su fundación podrían ser escrutados. Bajo la Ley Internacional de Organizaciones Benéficas, las fundaciones deben operar con transparencia y asegurar que sus donaciones se utilicen para fines legítimos. Si se descubre que Archewell violó alguno de estos principios, ya sea informando incorrectamente sobre donaciones o mal asignando fondos, podría enfrentar consecuencias legales, incluyendo multas o restricciones en sus operaciones. A nivel internacional, las implicaciones legales para la pareja siguen siendo inciertas. Aunque es poco probable que enfrenten cargos criminales en Colombia, la publicidad negativa y las posibles acciones legales podrían dañar su reputación y obstaculizar su trabajo benéfico futuro. Las revelaciones de Escobar ya han causado un daño significativo a su imagen pública, y cualquier complicación legal adicional podría tener consecuencias duraderas para sus esfuerzos de posicionarse como filántropos globales. Por ahora, no han sido directamente acusados de irregularidades, pero las implicaciones de las acusaciones de Escobar siguen generando repercusiones en los medios y círculos legales. A medida que la verdad continúa desarrollándose, la pareja podría encontrarse navegando una situación cada vez más compleja y desafiante, que podría tener efectos duraderos tanto en su imagen pública como en sus esfuerzos caritativos. Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Por ahora, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!